Creemos que la crisis no la pueden pagar los trabajadores, por lo tanto nuestra central insta al gobierno chileno a incorporar a las organizaciones sindicales sociales en la discusión sobre la Agenda 2030. Los ODS en particular, número 8, constituyen la medida de respuesta de mayor alcance, pues las metas de inclusión, trabajo decente, crecimiento inclusivo, distribución equitativa de la riqueza y conservación del medio ambiente apuntan a eso. Insistimos, la crisis no la deben pagar los y las trabajadoras de Chile.